Arrendamiento de patrullas para municipio tiene más ventajas que comprarlas. El arrendamiento de patrullas que hizo el Ayuntamiento de Durango es mucho más benéfico que si se hubieran comprado, porque al final de la administración esos vehículos quedan inservibles. Así que el arrendamiento es buena alternativa, sobre todo considerando que el mantenimiento y seguro van incluidos. Así lo comentó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Se trata de un arrendamiento puro, no es un financiamiento, no es un crédito, de haber sido eso hubiera tenido que pasar por el Congreso, es una figura que permite que los ayuntamientos puedan licitar. Sé que hubo una licitación en donde participaron algunas empresas. En Durango no hay alguien que pueda brindar ese servicio, más bien son foráneas, desafortunadamente. Sé que son 84 vehículos que tienen las especificaciones que señala el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que son camionetas 4x4, 4x2, de 6 y de 8 cilindros, que están equipadas con GPS, con tecnología, con los estándares de lo que señala la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional y que ya casi no se usa comprar vehículos. Son 132 millones de pesos el contrato y ya casi no se usa, más bien es el arrendamiento. ¿Por qué? Porque a los tres años, entiendo que se hizo por lo que resta de la administración, que vienen siendo 32 meses aproximadamente, al final de la administración quedan inservibles los vehículos. El otro día platicaba con el Secretario de Seguridad Pública del Estado y me decía que todo lo que le entregó la administración anterior son patrullas en muy mal estado, que ya son inservibles en muchos casos y que se van a tener que ver o adquirir o rentar nuevas. El ayuntamiento ideó este sistema y yo no estoy en desacuerdo, me parece que es una buena alternativa. Habría que comparar si hubiera salido mejor comprarlas. Yo digo que no, porque sé que estas empresas que proveen este servicio de renta de vehículos también se hacen cargo de los seguros en caso de accidentes, se hacen cargo del mantenimiento, se hacen cargo del cambio de neumáticos que es caro, ya las llantas están muy caras, se hacen cargo de muchos adicionales del mantenimiento y que si el ayuntamiento las comprara en una agencia tendría que además comprar los seguros, darles mantenimiento, comprarles llantas, ponerles todo lo tecnológico, equiparlas, tener personal o gente de las secretarías o direcciones pagados para que pudieran darles todo este mantenimiento.